No sé, no sé, no sé ni cómo diablo de ti me enamoré, al fin, de tus mentiras y tus engaños Yo me libré y buscaré en otro amor que me quiera como soy y encontraré la felicidad que tu amor nunca me dio ¿C barber no? ¡No, wey, no może! ¡Hazelo, chavo! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Echo!